Este viernes 26 de octubre se llevó a cabo la conmemoración del décimo aniversario del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, en donde agradecieron al gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa los apoyos que son producto del interés por los jóvenes. En el acto se hizo entrega de tractores agrícolas para el campus de Zonapa, una camioneta utilitaria para el programa de producción de planta forestal, reforestación y combate de incendios forestales para el campus de Tequila. De igual manera, recibieron laptops para los dos centros de cómputo comunitarios con internet satelital y oficinas de gobierno digital para los campus Tequila y Tehuipango. Así también, la entrega de una computadora simbólica y equipo de ciencias naturales para el campus Orizaba, cheques de apoyo económico para la construcción de 10 aulas del campus Tezonapa, cheques de subsidio municipal para la construcción de 10 aulas del campus Tequila, entrega de un cheque para la construcción de 10 aulas en Tehuipango, además de 750 libros para las bibliotecas de los cinco campus, 30 cámaras digitales y 30 sistemas de almacenamiento para oficinas de enlace, 54 becas de trabajo semestrales a estudiantes para proyectos en los municipios de Tequila, Tehuipango y constancias de alfabetización. En su discurso, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, mencionó lo siguiente. No hay peor pobre que aquel que no sabe cómo dejar de ser. Y en ese sentido, hemos venido implementando acciones, estrategias, políticas públicas y les comparto con muchísimo orgullo que acabamos de ser reconocidos por el Banco Mundial como una de las prácticas de desarrollo social más importantes en el planeta. Lo que estamos haciendo en Mixtla de Altamirano está cambiando la fisonomía, la vida de toda la comunidad, de toda la sociedad de este orgulloso municipio de esta sierra sonólica. Consideramos que no tan solo con vejas se puede desarrollar el crecimiento, no tan solo con apoyos económicos se puede resolver el problema de la pobreza y la marginación. La comunidad tecnológica de nuestro estado está de fiesta por este décimo aniversario y con ustedes todos estamos de fiesta en Veracruz. Lo he dicho antes, los premios nos alegan, nos animan y son un merecido reconocimiento que impulsa a los alumnos y maestros a ir por más. Pero el mejor premio de un sistema educativo está en las vidas transformadas para siempre. Está en cada uno de los egresados que recibe su título profesional y puede llevarlo a casa para compartir con su familia esa felicidad. Un documento que les dice a los papás que sus hijos tendrán las oportunidades que ellos inclusive y sus abuelos no tuvieron. El resultado de muchos sacrificios como los que algunos de ustedes hacen al combinar sus estudios con el trabajo en el campo. Todos forman parte del mayor sistema de educación tecnológica en México. Una comunidad conformada por jóvenes innovadores con ganas de estudiar que encuentran un piso más parejo. Una muestra más que en Veracruz no importa donde viva uno para tener educación de calidad. Y una oportunidad que permitirá a las nuevas generaciones salir hacia el único camino que sabemos los veracruzanos. Siempre hacia adelante. Muchas, muchas felicidades. Este es el reporte para Noticias de Peso.